Dejamos atrás a la entrañable madre de Ivonne y el pasado de El Salvador y nos enfrentamos al presente, repleto de vitalidad y buenas sensaciones. Nos vamos a la playa El Sunzal, en el Pacífico, el paraíso de los surfistas. En breve descubriremos por qué. Miren el chiquero que tiene. ¡Despertate! Amanecemos frente al Pacífico, en el Hotel Las Olas podéis encontrar monitores que os proporcionen lo necesario para practicar este deporte. La playa de Sunzal será la prueba de fuego para dominar por fin este deporte. Dicen que a la tercera va la vencida, ya lo intenté en Costa Rica, en Nicaragua y ahora no puedo fallar, chicos. ¡A ver si es fuerte! Creo que a la tercera tampoco va a ser. Es que es muy difícil. ¿Muy? Muy difícil. Sí, la buena estación. Madre mía, trago mucha agua. ¿Cómo estuvo la sesión? Pues mira, aquí haciendo ejercicio. Lo único que se me da bien. Después de beber más agua que los patos, vamos a dar una vuelta por el puerto de la libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!